...sobre este mecanismo dólar MEP. Primero ya sabemos que es una alternativa al dólar blue, ¿por qué es recomendable en una cartera de inversiones de una ahorrista o pequeño ahorrista ir al MEP y por ejemplo no ir al blue? Primero también por un tema de cotización, ¿no? El MEP es el dólar que está regulado, es el dólar que vos lo podés, exactamente, es el dólar legal que vos lo podés comprar a través del mercado de capitales. Hay múltiples alternativas y múltiples instrumentos para poder operar dólar MEP. Muchos piensan que es únicamente con un botón, porque hay ahora muchas aplicaciones dando vuelta en donde solamente está el botón que dice comprar dólar MEP, apretan y solucionan y compran un tipo de cambio y no saben qué hay detrás y hay restricciones y hay un montón de cosas también a tener en cuenta. Bueno, empecemos a caminar juntos, este camino hacia la información, que tiene que ver justamente con este botón automático. Para los que no somos expertos, de repente, el botón automático, por ejemplo, vas a la billetera virtual, vos corregime cualquier cosa y te da la opción comprar, vender. Y te fija un precio estimado. Exactamente. En general lo pagás hoy y te lo compran y tenés que esperar 24 horas hasta tener tus dólares y viceversa también. Pero, ¿qué otros mecanismos tenemos? Si yo, por ejemplo, no quiero jugarme por la recomendación de la billetera virtual, ¿qué puedo hacer? Perfecto. Lo que tiene la billetera virtual, y vos ahí justo lo dijiste, es esto de las 24 horas, ¿no? Porque a vos, algunas te cierran el tipo de cambio en el momento, pero quien está preparado y quien está de a poco operando en lo que es el mercado de capitales a través de los bonos, se da cuenta que a veces ese tipo de cambio que te ofrece la billetera virtual está un poco por encima que el tipo de cambio que uno puede conseguir en el mercado haciendo la operación completa, ¿sí? Pero desglosamos, ¿te parece? Dale. Te comento cómo es la operación. Vos podés partir de, por ejemplo, a través de bonos soberanos, el más conocido ahora y el más operado para hacer Dólar Mepes, el AL30, ¿sí? Vos compras el AL30 en pesos hoy, ¿sí? Tenés un parking obligatorio de 24 horas, ¿sí? Es decir, que vos compras AL30 en lo que se conoce como contado inmediato a través del mercado de capitales, es decir, pongo los pesos hoy, ¿sí? Y al día siguiente lo vendés en dólares. ¿Cuál sería su sigla para el mercado, para quien opera el día a día? AL30D, ¿sí? Y ahí es cuando con esas dos operaciones, que te lleva dos días, un día compras y al día siguiente vendés, vos cerrás la operación completa de Dólar Mepes, ¿sí? Y ahí te da un tipo de cambio que puede ser diferente al tipo de cambio que te ofrezca automáticamente. Exactamente. Hay mucha diferencia. No sé si tenemos mini la placa para ver esta comparativa de las dos posibles cotizaciones. Sí. Pero, digamos, es mucha. Ahí está, ahí la tenemos. Ahí estamos. Por ejemplo, bueno, si querés decirlo vos, Ale. Perfecto. Yo lo que les traje ahí es la explicación, perdón, con un bono soberano, ¿sí? Y con una letra, una famosa Lecap, que ahora se hizo muy común y muy hablada también. La Lecap se opera en dólares también, más la Lecap al corto plazo. ¿Cuál es la diferencia de ambos instrumentos? El riesgo. Un bono soberano hoy, que son los bonos AL30, que ahí los muestro en pantalla, son muy sensibles a las noticias económicas que tenemos. Hoy, por ejemplo, los que compraron AL30 ayer y tuvieron que cerrar un MEP hoy y vender en dólares, lógicamente están festejando porque hubo noticias positivas por parte del gobierno y aumentaron fuerte estos bonos. Entonces, venden a mejor tipo de cambio, venden ese bono más alto en este caso. Y las letras, lo elige hacer DolarMEP a través de letras, el público que no quiere tener absolutamente nada de riesgo, digamos, tiene muy poca volatilidad a una letra en este caso, entonces compro hoy una letra y la vendo al día siguiente para no tener ese riesgo político que tienen los bonos. Bien. Ahora, vos decías que tenés que hacer un parking de 24 horas entre la compra y la venta. ¿Vos podés estirar ese parking? Exactamente. Vos compras el bono hoy, por ejemplo, y por ahí tu decisión hoy es hacer DolarMEP. Ahora, mañana, salió una noticia súper positiva en donde vos decís, bueno, este bono me está dando ganancia y ahora lo quiero como inversión. No quiero solo comprar DolarMEP. Entonces, te quedás con el bono el tiempo que vos querés. Y cuando vos querés tener los dólares en tu cuenta comitente, o si lo estás haciendo a través del banco, los querés vender a través del banco, lo vendés en dólares sin problema. 24 horas es obligatorio, después, el tiempo que quieras que lo podés quedar. De hecho, la inversión en AL30 fue un boom entre mucha gente que compraba el AL30 para tener el bono. Y bueno, lo tienen. Pesos rinde muchísimo. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, en dólares el AL30 estaba, el año pasado, llegó a estar 18 dólares, 20 dólares. Y hoy estamos hablando, fíjense, el precio en pantalla, AL30D, al cierre de ayer, 61,98. ¿Y tiene margen todavía para seguir subiendo? Con buenas noticias como las que estamos recibiendo, sí. Ahora es un riesgo diferente, porque el margen cada vez se hace más chico, pero con buenas noticias como que ingrese plata al exterior. Es que a eso apunto, ¿no? Todos están mirando, bueno, ¿se levanta el cepo? Sí, sí, sí. Claro, ¿cuándo se levanta el cepo, no? Pero parece, yo no soy hombre del mercado, por supuesto, pero parece que hay una decisión política de avanzar en ese sentido. Entonces, más tarde o más temprano va, naturalmente, a ocurrir. Digo, ¿es momento entonces de aguantar? Lo que tiene el AL30 es que no únicamente depende del cepo. Claro. Se levanta el cepo seguramente, y uno de los factores principales es si se engrosan las reservas. Y si se engrosan las reservas, seguramente este bono suba. Y quizás al día de mañana, después se levanta el cepo y baja el bono, porque ya lo hizo con el primer motivo que fue engrosar las reservas. Hay todo un detrás con respecto a los buenos soberanos, que está muy bueno. Quienes están iniciando ahora... Sí. A ver, sería, para ver si lo entiendo bien, en esto de especular y jugársela también. Si yo sé que en estos días se levanta el cepo, ¿me conviene, antes de que lo levanten, venderlo? No es una inversión que compraría con esa expectativa. Si yo estoy pensando en que van a levantar el cepo, pienso en, bueno, qué consecuencias va a tener el mercado, ¿no? Si se levanta el cepo y considero que se disparan todos los tipos de cambio, hoy lo que tengo que tener es un CDR, que seguramente lo vamos a estar desglosando ahora en unos minutos, pero hoy tengo que tener un CDR por una cuestión del tipo de cambio. Tenemos el dólar, si lo ajustamos por inflación en pisos, pero hay quien dice, el dólar históricamente va abajo. Ahí hay que hacer un escenario y una postura personal de cómo quiero diversificar la cartera. Un bono soberano ahora es considerado como un activo de alto riesgo por esta sensibilidad al gobierno. Argentina, ¿no? Alto riesgo, directamente. Por eso, pregunta de teoría a cualquier ahorrista, porque estos bonos vencen en el 2030. Sí. ¿Lo aguantarías hasta el final? Por el momento, yo lo pensaría como, sí, lo podría aguantar. Si tengo que elegir un bono soberano para aguantar hasta el final, quizás pienso en algo más a largo plazo. Un 35 o un 38, que le impactan menos que las novedades al corto plazo, como una ley 30, por ejemplo. Por ejemplo, si viene un boom negativo, una noticia negativa, y Argentina empieza a caer, al 35 le afecta igual que a la L30. Es exactamente lo mismo, pero en menos volumen. Entonces, si yo me quiero quedar por el famoso flujo de fondos, por los pagos que me va haciendo, bueno, me quedo con un 35. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para operar, para comprar en el día? Volviendo al dólar MEP, puntualmente, si yo voy a los bonos en pesos, yo lo que quiero es comprar el bono en pesos lo más barato posible. Entonces, si yo lo veo bajando, lo veo bajando con fuerza y lo encuentro en rojo en algún momento en particular, bueno, es momento de comprar un bono en pesos. Y ahí hay todo un análisis por detrás que se le puede hacer si viene bajando los días anteriores y demás, pero si hablo de un día puntual eso. Lo que hay que tener en cuenta es estas 24 horas que hablamos. Yo lo que no recomiendo es comprar un bono un viernes, porque estas 24 horas se van a transformar en 72, porque tenemos el fin de semana, y tengo que vender recién el lunes, y sabemos que en Argentina el fin de semana puede haber cualquier noticia política. Ya es largo plazo. Un fin de semana es largo plazo. Y pasa eso, porque tenés que esperar la tapa de los diarios del domingo. Ahora les cuento algo. ¿Ustedes saben que podríamos comprar dólar a mil? ¿Cómo sería? A ver. Y si yo compro un poroto de soja, que está dólar blend, 80, 20, ¿cuánto da hoy el dólar blend? ¿Y qué pasa si después sacan ese blend y vamos a un solo tipo de cambio? Comple a mil. Ahora vos me dirás cómo comprar, o podemos pensar cómo comprar activos que están todavía a dólar oficial. ¿Bien? No podemos comprar dólares más baratos, ¿eh? Claro, pero creo que la gente... Hay que ser imaginativos y empezar a movernos entre todos y decir... Pero cualquiera lo puede hacer, porque yo me pongo en la cabeza la lista que está en su casa. Bueno, bueno, es como todo, una cartera, ¿no? La cartera tenés que diversificar riesgos. Pero sí, sí, hay formas de entrar. Obviamente el productor agropecuario puede decir, bueno, me compro un grano físico, voy, me compro el maíz, me compro la soja, la guardo, la espero. Quizás nosotros acá en la ciudad tenemos que hacer algún activo financiero. Exactamente. Hay que pensarlo o entrar en algún producto que siga ese asesoramiento. A ver, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería el mecanismo? Para la persona que está en su casa, que le sobró un margen a fin de mes, ¿cuál sería el mecanismo que tendría que usar para comprar ese dólar soja? Bueno, por eso. Lo primero es, el que está en su casa y está en el interior, puede acceder a comprarse un camión de maíz y lo compra. ¿Bien? Ahora, los que estamos quizás acá en Rivadavia... Bueno, una empresa, ¿no? O una empresa y demás. Ahí podemos empezar a buscar activos financieros o entrar en algún producto o con algún fondo que tenga posición en soja o en maíz. ¿Bien? ¿Y qué riesgos tiene? Depende. Porque cuando entras en el riesgo climático. No, está bueno. Es como comprar un depto y decir, che, ¿qué riesgo tiene? Pero hay cosas de más. Toda inversión además supone un riesgo. Un riesgo de activos financieros. Pero está bueno porque... Claro, bueno. No, está buenísimo. ¿Sabés que ahí, a través del mercado de capitales, vos podés comprar, por ejemplo, acciones que están relacionadas con el dólar oficial, por ejemplo, por otras cuestiones particulares. Por ahí no terminás comprando soja o no terminás comprando el dólar a mil. Pero terminás comprando una acción, por ejemplo, te nombro una que hoy fue muy hablada para el mercado, que es aluar una acción que estaba totalmente en pisos, que la compras por su exportación, por la relación que tiene a lugar con el dólar oficial, y terminás comprando un dólar que va siempre a lugar relacionado con el dólar oficial. O para inversores un poquito más calificados, las opciones. Exactamente. Los calls y los puts son opciones sintéticas sobre una compra futura de soja y maíz. Y están disponibles en el mercado. Hay que, bueno, asesorarse y entrar, pero están. Sí. Ahora, pienso, ¿no? Va a llegar el momento de la salida del cepo. Ya en algún momento intuyo que vamos a dejar de hablar del dólar blend, del dólar soja, Malbec, de todo el tipo de dólares, hasta del blue. ¿Hacia dónde estiman o piensan que puede ir la cotización? ¿Va a estar en sintonía con estos números que estamos viendo? Yo creo que todo va a depender de este capital que está entrando y estas noticias que estamos teniendo hoy. Hoy, particularmente, los que siguieron el día fue súper particular. Porque ayer a la tarde nos confirman inversiones que pueden llegar del exterior. Hoy el GAFI confirma que no vamos a estar dentro de la famosa lista gris. Que quizás muchos no tienen eso dando vuelta en la cabeza, pero para Argentina y la parte económica eso era fundamental. Porque estar en la lista gris básicamente significa que no van a venir inversiones de afuera si Argentina entra a lo que sería la lista gris. Porque creen que lavamos plata, que favorecemos todo ese tipo de... Todo negativo, todo negativo, digamos. Es una lista, la famosa lista negra. La reimportante esa noticia. Exactamente. Muy importante. Y a eso sumarían los 8.800 millones que confirmaron los entes internacionales que van a prestar a la Argentina. Eso fue clave. Todo ese... O sea, si hubiéramos hablado del CEPO la semana pasada, todas las noticias te decían... Bueno, en el 2025. Yo considero que todavía para el CEPO falta, que hay que ir preparando para que esto se dé. Caputo, en una de las últimas conferencias que dio públicas, dijo que él no iba a hacer futurología con el CEPO, que es algo que iba a ir levantando paulatinamente. Esa fue puntualmente la palabra que usó. Y lo va haciendo, en cierta medida. Y por el momento lo va haciendo, digamos. Vemos los quites de restricciones que van haciendo. La gente está pendiente en su casa de el dólar tarjeta, dólar turista, digamos, ¿no? Exactamente. Pero hay otros dólares, claro. Sí, sí, sí. Bueno, el problema es ese también, que ahora con el verano, que el dólar tarjeta está en 1.600, mientras no saquen el CEPO, y tenés un dólar libre que está en 1.200. Tenés una diferencia a favor y con las vacaciones se está baratando también ir al exterior y también, obviamente, bueno, atrae más ir al dólar libre que al dólar tarjeta. Bien, quiero hacer un paréntesis. Sí. Porque siempre ponemos en el programa encuestas para ver, bueno, qué piensa la gente que está del otro lado. Muchos van escribiendo, van hablando de... Entre ellos, me encanta. Sí, sí, sí. Porque también se arma el debate. La vida del chat. Claro, entre los miembros del chat. ¿Cuándo compro dólar MEP uso? El botón automático es la primera opción. Esto que decíamos, el de la billetera virtual. La siguiente opción es compro y vendo los activos como caiga en el momento. Siguiente opción. Miro bien las cotizaciones antes de comprar y vender. Y la última, no sé cómo comprar dólar MEP. Que a mí me pasó hasta hace muy poco tiempo. Hasta que no aparecieron los botones. Claro. Te digo que antes tenías que conseguir el cuevero. Sí, sí. Claro. ¿Viste? Tenías que conseguir una cueva que sea de confianza, porque también hay mucho dólar truco. Y de repente digo, uh, todo... Claro, y la salidera, dice el mini. Claro, también eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pasa. Y de repente, capaz, desde el celu... Ah, se podía... Y es legal. O sea, no estoy... No, y aparte hubo un momento el año pasado en donde hubo mucha disociación de lo que era el tipo de cambio blue y el MEP. Salían en la dapa de todos los diarios las bicicletas que se armaban ahí de un tipo de cambio al otro. Pero digo, más allá de eso era uno, si uno entiende el MEP, sabe que por ahí si me conviene comprar o no al ver las cotizaciones en pantalla. Y mucha gente lo que hace es ir al MEP y después va y lo vende en la cueva. Claro, va viendo los tipos de cambio. El argentino es muy creativo, digamos, en todo sentido, ¿no? Se la rebusca. Creo que es algo que valoran en el mundo. Y hay que tener en cuenta algo más con el MEP, que hay una comisión que te está cobrando la plataforma que te lo está vendiendo, ¿no? Que no es muy alto, es un 1% alrededor. Claro, seguramente varía. Varía ahí, depende de dónde vos quieras hacer la operación, digamos. Pero hay que aclararlo como información, ¿no? Por supuesto. Para el que lo está comprando, que sepa que le va a salir un dólar, dos dólares más toda la transacción. Sí, sí, sí. Hay una comisión. A ver, es realmente, pongamos de vuelta la placa que veíamos del dólar MEP. Porque hay una cotización que varía entre la inversión con bonos, como está explicado, o con letras. A ver, si operamos con bonos, te da un tipo de cambio, un dólar MEP de 1.161 pesos con 98 centavos. Si operamos con letras, 1.157 pesos con 86 centavos. Una diferencia como si son cuatro pesaditos. Exactamente. ¿Vale la pena pensar todo esto o mejor chau, vea el botón? Sabés que está bueno mirarlo, quien sigue el día a día. No solo con estos dos instrumentos se puede hacer dólar MEP. Repito, se puede hacer con todos los bonos soberanos, se puede hacer con todas las letras. Con las letras sí quiero hacer una salvedad. Utilicen las letras a corto plazo. Porque si yo quiero hacer dólar MEP con una LECAP de diciembre, en dólares no tengo volumen. Entonces voy a comprar una letra en pesos, que después no voy a poder vender. El volumen del mercado son la cantidad de operaciones que tenemos. ¿Qué es el volumen? La cantidad de operaciones que hay. La cantidad de operaciones que hay. Y si no hay operaciones, no tengo del otro lado quien me quiera comprar la letra que yo estoy vendiendo. No lo voy a poder cerrar. No lo voy a poder cerrar. O muy temprano. Y perdón. O sea, ahí aumenta el riesgo. Y aumenta el riesgo. Sí. Perdón, también hay sujetos que no pueden comprar dólar MEP. Exactamente. Siguen habiendo restricciones. La más pesada, podríamos decir, dentro de lo que es el mercado de capitales, sigue siendo para los importadores. Los importadores no pueden acceder ni al contado con liquidación ni al MEP. Tienen la restricción de los 90 días. Hay todo detrás de restricciones a tener en cuenta. La última, que más celebró el ahorrista que se sacó, es el tema de los subsidios. Antes, si tenías un subsidio de gas, por ejemplo, en tu casa, no podías comprar dólar MEP. Que eso se sacó hace poco. Fue una de las que sacó Caputo también. Los que compraron dólar ahorro, creo que no pueden comprar dólar. Por 90 días, no pueden comprar. Yo hace tanto tiempo que no puedo comprar dólar ahorro. Nadie puede comprar dólar. Como estoy en el subsidio de la luz. Bueno, ahí habían tachado a todos. 200 dólares que te dejamos. 200 dólares. Bueno, eso era lo que pasaba. Porque con el dólar ahorro vos podías comprar 200. El dólar MEP era ilimitado. Pero la gente compraba dólar ahorro y por ahí hacía tasa en pesos porque no sabía la existencia del dólar MEP. Bueno, ahora es carísimo el dólar ahorro. Claro. Es el mismo precio del dólar tarjeta. Claro, sí, es el más caro ahora. No te conviene para nada. O sea, el que pueda y tiene el acceso, dólar MEP hoy, para el pequeño ahorrista. Sí, sí, dólar MEP. A cuidado con los viernes, nada más. Ese sería el consejo a la pasada. Bueno, después vamos a hablar de tema plazo fijo, si conviene o no, fondo común de inversión. Así que estén atentos para aquellos que, como estamos a fin de mes, van haciendo cálculos. Ya pagué las tarjetas. Ya hice los deberes. Ya hice todo. Y de repente me sobró un puchito. Perfecto. Lo dejo en la billetera. Vamos a charlar eso también, así que la dejo picando. Pero antes, un consejo. Tomá el control de tus finanzas con las capacitaciones de la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Cursos cortos, concretos, para aprender en serio y tomar decisiones. Entrá en www.eafp.com.ar para aprovechar los descuentos de este mes y las seis cuotas sin interés. Acá vemos en placa los próximos cursos. Invertir en Bolsa, Special Teens, el 7 de noviembre. Matemática Financiera, el 12 y 13 de noviembre. Finanzas Personales, del 19 al 20 de noviembre. Y Estrategia Fiscal para Inversores, el 26 de noviembre. También no les leí, bonos, ahora, en unos días nada más, 29 y 30 de octubre. Más información, escanea el código QR o ingresa a www.eafp.com.ar. Bueno, ahí está hecha entonces la recomendación. Habías dicho antes, Ayo, y ya entramos en confianza. Sí, obvio. Habías hablado de la CDR. Sí. ¿Qué recomendaciones haces para armar una cartera? Primero, la recomendación principal, más allá de qué instrumento, es conocer qué es lo que yo voy a invertir. Conocer el riesgo, no comprar una L30 porque lo leí en el diario, sino saber qué es lo que yo estoy comprando. Una L30, por ejemplo, no es nada más y nada menos que deuda del Estado. Claro. Entonces, tengo que saber qué es lo que tengo y el riesgo que voy a correr, cómo quiero armar la cartera. Después, sin duda, asesorarse es una para mí de las recomendaciones principales que uno tiene que seguir. Yendo puntualmente a los CDRs, bueno, entendiendo esto de qué es, son certificados de depósito. Un CDR nos muestra el reflejo de una acción de Estados Unidos cotizando acá en el mercado local en pesos y muchas en dólares locales, dólar MEP que estuvimos charlando recién. Y dentro de CDRs hay múltiples alternativas. Digo, hace cuatro años había 15 CDRs que operaban mucho. Hoy tenemos un montón. Vinieron también grupos de CDR que son conocidos como ETFs a través del mercado, que te dan la posibilidad de invertir en un índice o en algo de referencia. Así que hay para todo tipo de riesgo CDR para elegir. Desde lo más agresivo que es Tesla, que presentó su balance, que fue extraordinario, hasta lo más conservador, que puede ser un Coca-Cola, por ejemplo, algo de consumo masivo, que únicamente lo tengo ahí para largo plazo. Y funciona también como reserva de valor. Exactamente. Exactamente. Porque al ser una acción del exterior, el CDR tiene una relación de precio, en este caso del dólar del exterior con el dólar local, que es el famoso contado con liquidación. El dólar contado con liquidación es el dólar que uno lo conoce como fuera del riesgo local. Entonces uno compra un CDR en pesos y ya se liga inmediatamente en dólares. Entonces no tengo que comprar solo dólares y quedármelos, sino que puedo quedarme con el CDR, tener una inversión en una empresa y además si se dispara el dólar agarro el aumento ahí. Totalmente. Bien. También hay CDR de índices. Exactamente. Eso también es bastante nuevo. Creo que el año pasado no empezó. ¿Qué sería un CDR de índices? Un índice, por ejemplo, es el oro o las... Bueno, de las hojas no hay, pero el petróleo, de empresas tecnológicas, está el Nasdaq. O sea, reproducen índices del exterior y también índices de commodities que obviamente están cotizando. Exactamente. Un índice es lo que se conoce acá como el MERVAL. Un índice es una agrupación de acciones de una determinada cosa en particular. En este caso puede ser petróleo, puede ser oro. Acá el más operado se llama Standard & Poor's, que representa las 500 acciones más importantes del mercado de Estados Unidos. Entonces eso es algo que uno compra directamente para largo plazo. Digo, son 500 empresas de Estados Unidos. Sería el aspecto más conservador de nuestra cartera. ¿El de menos riesgo, menos volatilidad? Podríamos decir que sí. Ojo estos últimos meses porque tenemos elecciones en Estados Unidos. Entonces por ahí uno compra pensando que es súper conservador. En el mercado de Estados Unidos pasa una elección terrible, es una elección peleada, pasa algo en particular. Hay tasa de interés, hay de todo en Estados Unidos que me puede hacer caer igual por más que sea conservador. Y también hay índices de Cedars ahora. Hace poco, no, perdón, de Cedars, que es de bitcoins. Claro. Están los índices de bitcoins. También de Ethereum está por salir un índice que también, para los que quieren apostar o les gusta apostar a las criptomonedas, digo apostar, porque es una inversión muy volátil, bueno, también tiene esa posibilidad de ir desde el mercado formal a comprar criptos. Exactamente. A ver, algunos mensajes que van llegando. Dicen, hay que esperar por el parking para poder hacer DolarMep, pregunta Jorge Daniel. Bueno, reiteramos que está este parking de 24 horas. SimGamer dice, nunca entendí eso de fuera del riesgo local. El CDR sigue siendo un certificado emitido en Argentina y sin embargo se lo paga con el precio del contado con liqui más caro. Exactamente. Lo que pasa ahí, sí, es un certificado de depósito que queda acá en Argentina, digo, es un certificado de depósito que emite el Comafi, por ejemplo. La mayoría son emitidos por el Comafi. Pero a vos te muestra la relación con una acción del exterior. Entonces, vayámonos a hechos claros, ¿no? El año pasado, elecciones. Las acciones argentinas, una volatilidad, mucha fluctuación en los precios, terrible. Encima, tres elecciones, ¿no? Tres elecciones. En una de ellas, cuando se confirma el balotage, justamente, las acciones arrancaron el día de Argentina cayendo un 15%. El dólar subiendo muchísimo, Estados Unidos festejando un aumento de un dato particular económico. Entonces, a vos, ileso, si vos tenías una cartera exclusiva de CDR, estabas por fuera totalmente del riesgo local. Porque no solo te subía porque te cubría por tipo de cambio, sino que estabas subiendo tu acción también en el exterior. Entonces, no tenías ningún tipo de relación con Argentina. Ojo que hay CDR que sí tienen relación, como puede ser Vista Energía, por ejemplo. La de Galucho. La de Galucho, excelente empresa para tener, con muy buenos balances, pero tiene una relación con Argentina también. Atado a la camuerta, a la explotación, a las inversiones que se hagan o no. Sí, sí, sí. Porque más allá de que Vista quiera explotar o participar en una parte de la explotación, necesitan que eso se pueda vender afuera. Sí, sí, sí. Y ahí necesitan la infraestructura, la logística que todavía no está desarrollada. Y pienso, ¿no? En el gasoducto y en la etapa de la planta de... Exactamente. Lo que tiene Vista, a diferencia de todos los demás de este proyecto de Vaca Muerta... Un paréntesis. Si de repente está confirmada esta obra de infraestructura clave para explotar Vaca Muerta, imagino que todas las petroleras se van para arriba. Sí. Si de repente otra vez hay ruido de que no, que Buenos Aires, que Río Negro, o que Petrona dice, me abro de esto, y ahí imagino que va a tener un impacto. Exactamente, exactamente. El riesgo argentino. El riesgo argentino, sin duda, mucha expectativa con esa parte energética, mucha. Lo que tiene Vista, puntualmente de Vaca Muerta, es que tiene los pozos específicos porque estuvo en el inicio del proyecto. Sabes exactamente de dónde va a salir la mayor ganancia, podríamos decir, de esos pozos. Entonces, por ahí tienes seis pozos nada más, en este caso de petróleo, y de todo lo que va a ser el proyecto de Vaca Muerta en general, y por ahí Pampa tiene 60, pero lo que más ganancia van a tener son los de Vista. Y tiene unos balances increíbles. Bien, voy a leer los resultados de la encuesta. Preguntábamos, ¿cuándo compro DólarMep? Miro bien las cotizaciones antes, compro y vendo los activos, uso el botón automático, no sé cómo comprar DólarMep, era la pregunta, y ya tenemos los resultados, los estamos compartiendo también en el chat. Dice la gente, ¿cuándo compro DólarMep? Miro bien las cotizaciones, el 35%, es decir, la mayoría. En segundo lugar, compro y vendo los activos, un 33%. El 25% dijo que usó el botón automático. Mirá, ve que estas encuestas son un lindo termómetro, porque uno a veces tiene el prejuicio de que no tenemos educación financiera, no sabemos nada, entonces vamos directamente con la billetera virtual, y este tipo de resultados te demuestran que a veces es diferente. Y quienes no operan o no saben comprar DólarMep responden en este sentido un 5%. Habíamos planteado hace algunos minutos nada más esto de me sobra un puchito a fin de mes. No hablamos de cifras grandes ni siquiera, pero bueno, estamos a 20 y pico. Yo ya pagué la tarjeta, pagué los servicios, la escuela, la prepaga, el que tiene prepaga. Dice, ¿qué hago con esto? Lo dejo acá en la caja de ahorro del banco que no me da nada, lo dejo en la billetera virtual, voy a un plazo fijo con esta plata, o a un fondo común de inversión que te permita rescatar el dinero cuando querés. ¿Qué recomendás ayer? Mirá, ahí lo podemos desglosar en cuatro alternativas. Por un lado, tenés esto, la primera alternativa, lo que más hacen a menudo son estos fondos comunes de inversión conocidos como fondos money market, que se llaman de rescate inmediato. Esos fondos, bueno, históricamente en nuestro país hubo un momento en el 2019 en donde los fondos comunes de inversión suspendieron las suscripciones y los rescates. Esto no quiere decir que vuelva a pasar, sí es, les comento esto desde el lado de conocer... Yo tuve que pagar sueldos al día siguiente de eso. Sí, sí, bueno. Lo acuerdo como si fuera, o sea, pero pasó una sola vez. Claro, pasó una sola vez, mucho miedo dando vuelta acerca de eso, pero se reabrieron muchas alternativas para poder hacerlo, entonces baja el rendimiento del Fondo Común de Inversión para ponerlo un poco más de seguridad. Tenés esa alternativa, Fondo Común de Inversión, money market. Como contrapunto y una alternativa totalmente garantizada por el mercado de capitales, que es lo que estamos charlando ahora, es la famosa caución bursátil. La caución bursátil rinde lo mismo. Que no se conoce mucho. No se conoce mucho. Yo hoy tuve que preguntar qué es una caución bursátil. Sí, y está bárbaro. Rinde lo mismo, y la realidad es que es el único instrumento 100% garantizado por todo el mercado de capitales, porque justamente opera con lo que se conoce como márgenes de garantía del otro lado. ¿Es difícil operar para el que no lo conoce? ¿Cómo opera? ¿Qué hay detrás de una caución bursátil como todo en el mercado? Una oferta y una demanda. Una compra y una venta. Hay quien le sobra pesos hoy y va a buscar una tasa, y del otro lado, una empresa o una persona común, hay quien le falta pesos y se financia con el mercado. Entonces, son dos contrapartes que acuerdan a través del mercado de capitales, y ahí nace la caución. Quien retira plata del mercado tiene que poner acciones en garantía o bonos en garantía. Entonces, si el día de la fecha de pago, pactada, no lo puede pagar, se ejecuta la garantía, se vende y eso se paga. Esa es la garantía que tiene una caución. ¿Y cómo accedo a esa inversión? ¿A través del home banking? Tengo que tener una cuenta comitente. Puedo tener una cuenta comitente en un banco, puedo tener una cuenta comitente en un broker. Lo más utilizado, las cauciones bursátiles, los bancos mucho no lo utilizan, lo hacen a través de los brokers. Y vos lo podés hacer. Una caución a un día, a siete días, a un mes, si querés. Yo ahí lo que les recomiendo es, la ventaja que tiene la caución es que no tengo la obligación de inmovilizar el capital un mes, contra un plazo fijo. Entonces, yo día por día puedo ir haciendo tasa de interés compuesto, lo puedo hacer semana por semana, y en el caso de que tengo una necesidad de retiro, lo puedo retirar sin problema. También digo, arranca el mes, cobraste, pagás el 10. 10, 15 días para pagar la tarjeta. Exactamente. Y estás perdiendo tu capa la posibilidad, porque si se para otra plata para la tarjeta, pero te estás perdiendo 10 días de poder, bueno, invertir una conciencia. Bueno, hoy la tasa es relativamente baja. El año pasado se utilizaba mucho esto de los 10 días. Hoy estamos hablando de un 40 anual, de casi un 3% mensual, que es lo mismo que estamos charlando recién del plazo fijo y demás. Pero igual se aprovecha. Digo, todo suma en la cuenta final que uno tiene que hacer, ¿no? ¿Sabés qué hay que tener cuidado, Valle? Quizás los que tenemos las cuentas grabadas con el 06. ¿Qué sería? ¿Cuenta grabada con el 06? Las cuentas, cuando no son cuentas sueldos, tienen grabado el impuesto del cheque, ¿no? Sí. Ese impuesto, cuando entra plata, te sacan el 06. Cuando sacan plata, te sacan de vuelta el 06. O algún otro impuesto como el CIDCREB y demás. Entonces, hay que tener cuidado cuando entramos y salimos de nuestra cuenta hacia la cuenta comitente, porque podemos perder ese 1,2. Perdés 1,2 por 10 días. Hoy, que esa tasa, si la vas a colocar por 10 días, hay que tener un poco de cuidado con eso. Exactamente. Ahí, eso que dice él, es un impuesto particular, que no lo tienen todos, que lo tienen por ahí empresas determinadas también, o como estén en cripto, depende de eso. Por eso hay que probarlo. Yo lo que recomiendo es que probemos primero, pasemos a la cuenta, volvamos con poco dinero, porque después a veces te pasa eso. A raíz de eso, a vos no te cobran nada un money market. Yo asalariado, cobro un sueldo de la empresa para la que trabajo, no me aplica impuesto. No, pero si sos monotributista o autónomo, porque tenés un kiosco, tenés una empresa y querés hacerlo con la empresa por 10 días, tenés que tener cuidado. ¿Por qué puede pasar eso? Entonces, ahí sí, los money markets están exentos cuando entras y salís. Exactamente. Y no tenés que entrar con tu banco. Podés irte a una sociedad de bolsa, volver e informarle al banco que vos invertiste en un money market que estás exento. ¿Cómo informa el banco? Exactamente. Es un comprobante de suscripción. Es un papel, un PDF que te lo va a mandar el broker en este caso. Si vos lo haces conmigo, yo termino de hacerte el fondo, te mando a tu mail, ese mail se lo mandas al banco y te van a hacer el débito y el crédito exactamente del impuesto cobrado. Bien, hacemos pregunta a la gente también, ¿eh? ¿Cómo te cuidas de la inflación en la diaria? Opción 1, hago plazo fijo, aunque no tenga disponibilidad diaria. Opción 2, me manejo con un fondo común de inversión, money market, como estabas explicando recién. Tercera opción, uso la función de renta de la billetera virtual y la cuarta opción, no hago nada. La función de renta de la billetera virtual, ¿viste cuando dejas la plata congelada en la billetera? Bueno, eso es un money market también. Claro, pero lo que la gente está invirtiendo ahí, es conocer que hay detrás del botón, ¿no? Está bien, pero si yo la dejo en el banco, en el que opero, ahí no, no te rinde nada. Claro, lo bueno de la billetera es que no tocas nada, lo dejas ahí. Lo haces solo. Claro, lo haces todo solo. En el banco tenés que tocar el botón y pedir el money market, pero es lo mismo. Comparemos la billetera virtual versus el fondo común de inversión en el que yo suscribo a través de mi banco, por ejemplo. La realidad, están todos bastante parecidos. Ustedes están todos bastante parejos. Ahí con cuestiones de la tasa, quiero destacar algo muy particular. Vamos a tener novedades a partir del primero de noviembre, en el cual, básicamente, quien no lo pudo leer estos días, digamos, de la parte económica, el Banco Central y el gobierno, digamos, le va a exigir a los bancos a darle más encaje. Esto es algo muy puntual, muy económico. Digo, no es para entrar en detalle, pero vamos a tener en consecuencia, seguramente, una baja de las tasas completas. Fondos comunes de inversión, money market, cauciones, plazo fijo. ¿Y cuánto pueden bajar? Todos. Y se espera que bajen alrededor de un 2-3% anualmente. Estamos hablando de que puede ir a un 37% anual, lo que ahora está a un 40%. ¿Y qué se apuesta? ¿Que la inflación siga bajando? Porque hoy por hoy, le contamos a la gente que la inflación está, bueno, decíamos, está en 3,5% mensual. Hoy por hoy, en plazo fijo, te está dando el mejor banco, y son algunos bancos más chicos, se está pagando hasta 42% de tasa nominal anual. Otros están pagando alrededor de 34, 35. En adelante, bueno, ese es el rango. Esto te da más o menos entre 3% y 3,5% mensual. La inflación está un poquito por arriba. Obviamente, la tasa real sigue siendo un poco negativa. Si están bajando la tasa, no estarían desalentando un poco eso. Mirá, y ahí, bueno, pasaba mucho el año pasado esto. Y también lo que veía ahí al chat a la pasada, que lo iban nombrando, que me parece súper óptimo para lo que estamos charlando de esto de la inflación, es el bono ajustado por inflación. Un TX26, digo, si yo quiero ajustarme por inflación, voy por ahí y me salgo de la caución. Es simplemente esto de buscar la alternativa, asesorarme de qué es lo que yo me quiero cubrir. Bien, a ver, hablábamos recién de las billeteras virtuales versus el Fondo Común de Inversión. Dijimos, detrás de la billetera, en realidad, también hay un Fondo Común de Inversión. La diferencia es que la dejaste en la billetera y automáticamente la dejo en el banco no genera nada. ¿Por qué los bancos no te generan un rendimiento? El banco tiene la posibilidad, vos tenés la posibilidad de hacerlo del banco. Es una cuestión práctica. Es práctica, digamos, podemos decir. Es una cuestión práctica. Pero digo, ¿por qué se pierde la posibilidad de ofrecerle el CERCIO a la gente? Es oferta y demanda. Pero hoy ya hay bancos que directamente vos podés pagar desde el Money Market. Eso ya es una cuenta remunerada. Ya convirtieron la cuenta tuya, la caja de ahorro. Pero está en el botoncito. Sí. Pero digamos ya... Es oferta y demanda cuando el primero... No querer competir contra los otros con ese mismo servicio. Porque son unos videos bárbaros mientras la gente no diga nada, no me reclamen. Pero yo noto que hay mucha gente, tiene su caja de ahorro, como sueldo. La realidad... ¿Y qué hace? Transfiera la billetera virtual y opera desde ahí. No es lo más conveniente, digamos. Siempre con esto de conocer, mismo lo que hablábamos recién del botón del DólarMep. Siempre es conocer y después hacer. En este caso, la billetera virtual, si vos no conocés lo que hay por detrás, igual la billetera virtual lo hace. Mirá este mensaje que llega de Marían. Dice, en el caso de los fondos Money Market, los fondos comunes de inversión, no puedo disponer de los fondos los fines de semana. En el caso de la billetera virtual... Exactamente. Ya hay bancos que ahora te pusieron el fin de semana imposible. Están excusando recibo entonces. Están excusando recibo de lo que pasaba. Bueno, esa era una de las diferencias más notorias entre los que ponían fondos de inversión y los que dejaban una billetera. Y ahí mucha gente se iba para el lado de la billetera por ese tema. Entonces los bancos tomaron nota y dijeron, bueno, sí, al menos te dejo retirar plata porque si pasas un fin de semana a un lado y necesitas esa plata, es como que metiste un mini plazo fijo. Por el plazo fijo tenés 30 días de encaje de ese dinero y no lo podés usar. Más allá que el rendimiento es muy parecido hoy por hoy al de los Money Markets. Pero bueno, ahora se ha equiparado bastante. Las billeteras por lo general están por detrás de la tasa de interés de los plazos fijos porque lo primero que ajusta es el plazo fijo. Cuando iba bajando la tasa, lo que pasó en los últimos meses es que por ahí las billeteras te están pagando más que... Tarda un poquito más. Pero no nos olvidemos que todas esas tasas que hay ahí, atrás tienen que los bancos tienen que prestar plata para pagarte a vos. ¿Y a quién le prestan plata? A la economía real. ¿Y quién es la economía real? Las empresas. ¿Las empresas quiénes son? Las cotizantes, los fondos. O sea que si nosotros realmente queremos ganar la inflación, la lógica, sería que hay que aportar a las empresas, no a los fondos ni a los Money Markets porque el spread entre prestar y vender es lo que hace el banco. El banco presta, se da vuelta. Ahí va también una cuestión de necesidad. Lo utilizan mucho al mercado de capitales para, por ejemplo, empresas particulares o pymes. Pymes acá, vamos a hablar de lo más llano, digamos, una carnicería puntual que necesita plata hoy para pagar el sueldo al empleado porque le va a entrar un pago importante mañana, una venta grande y tiene acciones cotizantes porque puede tener una leak en este caso. Saca plata hoy, devuelve mañana y utiliza la caución y la tasa para eso. Digamos, es buscar la estrategia que a cada uno le conviene. Bueno, ustedes saben que del colchón a la inversión escuchamos los comentarios de la gente, los leemos, los compartimos. También sus preguntas. Sí. Y si bien no te vamos a decir qué tenés que hacer, te podemos contar qué mecanismos están disponibles para que vos hagas tu mejor inversión. La peor inversión creo que es la que no se hace. Exactamente. En definitiva. Y en este sentido había un mensaje que creo que se llamaba Nélida o Marta, perdón, sí, Marta. Tiene una deuda de 800 mil pesos que le vense en diciembre de este año. Dice, la plata ya la tengo. Sí. La escuela antigua te diría, mi abuela, que hubiese hecho la guarda la plata, no la toca, porque esa plata está destinada a eso. Ahora, tiene una ventana de tiempo. Por supuesto. O, por supuesto, será un poco más de un mes hasta el momento que te ha de saldar su deuda. ¿En qué le conviene? A ver, voy a hacer un picadito breve. Dale. Hace decinos vos qué le recomendás o qué sugerís que puede ser una buena opción y después hacemos un picadito con Marilita. Perfecto. Te voy rápido con tres alternativas de riesgo totalmente diferente. Lo más conservador, esa plata así como la tenés ahora, mañana directo a una caución bursátil por día de acá hasta que vos tenés que pagar. Eso es lo más conservador que hay. Te asegurás que vos vas a pagar esos 800 y te vas a tener un rendimiento extra. ¿De cuánto sería? Un rendimiento extra, bueno, hablando hoy de un 40% anual pensado en la cantidad de días que vos invertís en el capital. Algo más moderado, bueno, ya ponerle un poquito de riesgo. Por ahí digo, no sé, 600 me guardo, 200 a riesgo con algún CDR en particular por si se dispara el dólar y agarrar el aumento ahí. Y ahí podría tener una inversión más moderada. Tengo ese riesgo, esa porción que la dejo fuera de la caución. Y última también para tener en cuenta es los bonos ajustados por inflación. Me voy a un TX26, por ejemplo, algo de caución, algo de CDR, algo de TX26 para cubrir ahí la pata por si hay alguna noticia negativa y se dispara la inflación. Depende del riesgo que Marta quiera correr. Mariano. Le respondo a una pregunta ayer, pero supongo que invertís con el TX26, ¿no? Esta señora necesita la plata del 31 al 12. Si lo mantenés durante, o mantenés ese dinero durante dos meses, ¿cuál es el rendimiento que podés obtener? La realidad es que como todo bono local tiene también el tema del riesgo-precio. Como hablábamos un poco acerca de la L30, si viene alguna noticia puntual de que la inflación en Argentina va a ser un éxito y va a cero, ese bono lo primero que hace es caer con fuerza. Ese es el riesgo que uno tiene. Entonces no puedo proyectar cuánto ella va a tener que vender, porque no es que este bono se lo va a quedar hasta el 2026, que es su fecha de vencimiento. Entonces yo, si tendría que elegir en el lugar de Marta con un perfil conservador, me voy directo a la caución, pago, y lo sumo con un poco, me compro algún CDR para ir probando el mercado. Bueno, coincido con el tema de la caución, que quizás lo que haría es ponerlo en alguna billetera, un plazo fijo, con todas las alternativas que vimos en un fondo común de inversión, que eso es lo más seguro, donde no va a perder plata. O sea, no va a perder el dinero, pero el CDR lo que tiene, era muy bien de decir. Ese es el riesgo. Tiene un riesgo. Hay muchos CDRs que obviamente subieron bastante, van bajando, son volátiles. Entonces, si necesita la plata en dos meses, nadie le puede asegurar que en vez de los 800.000, no termine sacando menos plata que eso. No le queremos recomendar algo que pueda tener un problema. Puede bajar, el CDR puede bajar. Pero lo más conservador, digo. Eso es lo más conservador. Y si ella quiere correr algo de riesgo, porque dice, no sé, el mes que viene cobra un sueldo, y esto prefiero arriesgarlo ahora, porque lo voy a poder compensar por otro lado. Cualquier cosa, cuando cobro. Cuando cobro, lo cubro con otra cosa. Es algo que yo lo puedo pagar. Bueno, hay empresas que se pueden utilizar como alternativa. Estamos en medio de una temporada de balance, es increíble. Puede haber muchas bajas en Estados Unidos, y ahí darme una mejor alternativa de compra. Como les decía al principio, clave asesorarse para poder ir guiándola si Marta no está invirtiendo actualmente. Quizás mira la pantalla y mira el mercado seguido. Yo armaría algo así. Vos tenés 800.000 pesos, que vos sabés que de cada diciembre va a rendir el 6%, ¿no? Bien, o sea que voy a ganar 50.000 pesos. Sí. Entonces, ¿qué hago? 800 menos 50, 750. 750 a tasa para asegurarme que tengo los 800. Y me quedan 50. Esos 50, ¡pum! Es la acción más volátil que tengo, que haga el 200%. Total, yo los 800 los tengo. Y esos 50.000 pesos, ¿cuál nos gusta? ¿Cuál es la que en noviembre si gana...? Es lo que sobra, digamos. Lo que sobra, eso, ¡boom! Claro. Y si no, me voy con eso, me voy a cenar con mis nietos, con mis hijos, y la paso bien. Tengo los 800 y tengo los 50 con lo que más me guste. Pero me aseguro los 800. Sí, sí, sí. Claro. Me gustó. A ver, explícaselo de vuelta a Marta, que está tomando nota, está full. Porque yo, como tengo tasa futura, sé que los 800 rinden de hoy, primero de noviembre, al primero de enero, los 60 días, tres y medio. Y tres y medio hay que agarrar la cálcula, ¿no? Por eso redondí en la cabeza. Sí, sí, sí. Pero serán 50.000 pesos. Entonces, 750 colocados en un money market súper seguro que te asegure los 800. Una caución. Exactamente. En la caución puedo cerrar. Taza, plazo, ¡pum! Cierro y tengo los 800 el día del vencimiento. El día antes se me acreditan. Por lo tanto, me quedan 50. ¿Qué hago con esos 50? Voy a la volatilidad máxima. O a lo que tenga ganas. Exactamente. Me gusta Tesla, porque es la acción más volátil de Estados Unidos. Me compro Tesla. Me gusta comprarme una vaca, me compro una vaca. Es divertido. Me gusta irme a cenar, me voy a cenar. Ya está. Ya sabe que va a ganar los 800 o que va a obtener esos 800 que necesita para saldar la deuda dentro de dos meses y bueno. Mirá a Tesla, le gusta a Tesla. Ahí en el chat está... ¿Qué sé yo? Están con vos, están con vos. Pasa que es así. Si gana Trump, Tesla levanta y si no baja. Igualmente creo que es una acción. Yo no entiendo nada. Igual no voy a recomendar nada. Por la duda, me voy atajando. Después te van a venir a un atajar. Pero pienso, es una empresa que está en constante innovación. Sí, lo que tiene... Bueno, Tesla justamente hoy presentó balance. Ayer a la tarde, perdón. El balance fue increíble. El balance fue increíble. Hoy subió un 20%. No lo hace siempre. El balance anterior no fue malo, pero cayó con fuerza también. Esto se conoce en el mercado como con un beta, que es la volatilidad, con un beta alto se llama. Lo que tiene Tesla es que Elon es el CEO en este caso, que con cualquier tweet la puede hacer subir más 30 o menos 30. O bajar, claro. Entonces, quizás uno no quiere tener eso ahí, de depender de una persona que diga un comentario puntual de la empresa o de otra empresa o político y comerse una baja de un 30%, ¿no? Y un detalle. Hoy el precio que llegó Tesla es el mismo precio con el que empezó el año. Claro. O sea, no es que viene en el año acumulando una ganancia extraordinaria. Exactamente. Sino que hoy con la suba del 20% casi equiparó o superó un poquito. Compensa, digamos. Compensó. Lo que empezó a cotizar al principio de año. O sea, que bueno, depende de donde caigas, podés hacer un excelente negocio. El que compró ayer hoy hizo un excelente negocio. Claro. Un 20% en dólares en un día. Pero bueno, no te puede salir bien siempre eso. ¿Qué recomendás en términos de CDR para invertir con activos concretos? Exactamente. Yo traje dos en particular, que es Vista a Energía en este caso, que la estuvimos charlando, que es la de Galucho, y que es Mercado Libre. Primero, arranquemos con la segunda. ¿Por qué Mercado Libre? Mercado Libre para relacionarlos y que ustedes vean cómo importa también la economía del día a día. Mercado Libre hace nada. Quien leyó los diarios esta última semana va a ser uno de los sponsors de las próximas carreras de Colapinto. Hoy, bueno, número uno. ¿Y eso qué tiene que ver? Y la cantidad de visibilidad que le puede llegar a dar a Mercado Libre y la cantidad de ingresos de capital extra que puede llegar a tener con todo esto, ¿no? Todo lo que Colapinto representa para Argentina, que una empresa argentina apueste, digamos, en este caso, al deporte nacional. Como jugar en las grandes ligas. Exactamente. El color del auto de Colapinto. El casco también de amarillo. Completo. Todo vestido de amarillo va a estar Colapinto en la próxima carrera, puntualmente por Mercado Libre. Mercado Libre que viene, estamos en medio de temporada de balances, presenta su balance la semana que viene. Mucha expectativa. ¿Qué hacemos? Le queda todavía un 5% al máximo. ¿Qué hago? Y la realidad es que los últimos cinco, los últimos tres balances, perdón, fueron exitosos los de Mercado Libre. Una expectativa increíble. En el medio tuvo uno negativo, con una deuda de Brasil, puntualmente, algo extraordinario. Después no volvió a pasar, ese sería el riesgo. Pero Mercado Libre es una empresa para comprar y quedársela, independientemente. Ahora, si la compro antes del balance, tengo eso de riesgo extra. Si quiero no correr ese riesgo, la tengo que comprar después de su presentación, de la semana que viene. Y hay que jugar. Así que ahí es el riesgo de cada uno. Con los 50.000 pesos pueden ir ahí. En México y Brasil está creciendo muchísimo y ahí es donde está la apuesta del mercado. Exactamente. Ahí tienen los principales mercados que están en Brasil. Brasil, bueno, México y Argentina. Brasil, México y Argentina. Para lo que es mercado de capitales, ¿por qué CEDAR, Mercado Libre, y no es acción? Porque está listada como acción de Estados Unidos, en este caso. Está radicada. Está radicada en Estados Unidos. Es en Delaware que está. Entonces, no sabría decirte, lo voy a averiguar. No importa. Pero sí está acá para operar como CEDAR. Se puede operar en pesos, se puede operar en dólares. Así que a mí me gusta como alternativa para tener en cartera. Y después Vista, Vista Energía que presentó su balance, bueno, no defraudó los números increíbles. Tenemos los precios de petróleo en mínimos a nivel mundial, ahí rebotando, en medio de conflictos bélicos también, en medio de guerras, en medio de lo que sea. Hay una oferta grande, en este caso de petróleo, que hace que los precios estén en mínimos. Entonces, Vista sigue siendo una buena alternativa para tener en cartera. Le aumentaron todos los precios proyectados. Vista hoy vale cerca de 47 dólares, en este caso. El primer precio proyectado a corto plazo fue Citi, el banco Citi, que le proyectó 53 dólares. Después le volvieron a proyectar arriba de 60 dólares. Así que es una empresa que tiene muchísimo recorrido y puedo comprar y guardar también para largo plazo. Y después lo que te traje son dos bonos, en este caso, ETFs, conocidos como ETFs también, que no se pueden operar como CEDAR, se pueden operar como activos directamente en el mercado de Estados Unidos. Si nosotros lo podemos hacer desde acá, sin ningún tipo de problema, con un agente que lo pueda hacer, digamos. ¿Con pesos? O ya entro con dólares. No, no. Puedo, por ejemplo, abrir una cuenta comitente. Nosotros, digamos, desde RABO operamos en ambos mercados. Vos necesitás un agente que opere en ambos mercados, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Mandás pesos o dólares locales, se mandan al mercado de Estados Unidos, y ahí compras esos dos instrumentos que están atados a la tasa más segura a nivel mundial, que son los bonos del Tesoro Americano, en este caso. ¿Hablamos de este tipo de inversión como algo más de mediano a largo plazo? ¿Como para tenerlo, como dijiste, en el caso de Mercado Libre? Puede ser. ¿O qué plazo le darías? No, no, no. Puede ser de mediano a largo plazo. Me gusta la tercera opción, un TLT para un corto plazo. Podría ser también, voy a explicar por qué, bueno, justamente el tema de las elecciones, ¿no? Las elecciones es algo clave. Estos bonos tienen la relación inversa con la tasa de interés de Estados Unidos, sí. Si la tasa de Estados Unidos baja, estos bonos pegan un salto y suben fuerte. ¿Cómo lograron los uriburros controlar Salta y luego el país entero? ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen de comisario a terrateniente y de ahí a presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero? ¿Eva o Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte el hermano de Edita, de esta ferro del presidente? Edita con historia, de Mariano Otálvora.